Hola, mi nombre es Raúl Moreno, yo juego de centrocampista y mi ídolo es Renato. Luego el equipo, yo lo veo bien durante la temporada, excepto en los primeros partidos que tuvimos un desliz pequeño, luego ya hemos ido demostrando un poco la temporada. Los compañeros son simpáticos, somos un bruto, una piña y lo pasamos bien durante la temporada. Lo más imperceptible de mi equipo es saber jugar, saber cantarte y tener confianza sobre el equipo. Sobre los entrenamientos y todo eso, el entrenador lo hace lo mejor posible para la temporada y finalmente siempre estábamos bien. Hola, soy Dani, hijo de medio. Y bueno, mi ídolo es el del Madrid, el capitán Raúl. Y bueno, por mi parte el equipo hemos mejorado mogollón, lo acompañan muy bien y muy bien con ellos. Son los del otro año, pues siempre con ellos y les he acostumbrado. Y bueno, y Juan es el excelente entrenador, pero se enseña mucho y bueno, para el equipo funciona muy bien y para el año que viene estaremos muy bien. Mi nombre es Juan Antonio, con los jugadores centrales. Y mi ídolo siempre ha sido terrible. Mi equipo al principio estaba un poco desigual, ya que empezamos más la temporada, pero después a la mitad de temporada todo fue arreglando y hasta ahora todo ha ido bien. Y esperemos que la siguiente temporada todo vaya como ahora. Todo el conjunto está bien, ya que nunca hay riñas ni piques. Y hemos acabado bien la temporada, mejor de lo que esperábamos, porque esperábamos peores resultados y hasta ahora vamos a ir. Ya hemos finalizado la temporada, ahora habrá un torneo. y salón pruebas para el equipo este que está aquí, este para la temporada que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Me llamo Shastia, por delantero, y mi ídolo es Messi. En la temporada hemos hecho mejor, en la segunda vuelta, porque en la primera no sabíamos mucho jugar a Fulence, y ya hemos ido cogiendo ritmos, y hemos quedado mejor en la temporada. Juan nos ha enseñado muchas cosas para jugar, para dar los pales bien y todo, la posesión, y hemos quedado bien gracias a él. Mi nombre es Goro, mi posición en el campo suelo jugar de banda derecha, y mi ídolo es Cristiano Ronaldo. Y la temporada pues, hemos jugado bien, lo que pasa es que nos ha faltado un poco de gol, y yo creo que a pesar de que éramos un equipo de primer año, lo hemos hecho hasta el momento. Soy Vicente, juego en el medio por la derecha, la temporada, la primera vuelta hemos ido un poco mal, la segunda ha estado muy bien, y mi ídolo, es Irán. Mi nombre es Nacho, el juego central, y mi ídolo es Cristiano Ronaldo. La temporada empezamos un poco flojos, pero jugando bien, nos faltaba el resultado, y luego al final de temporada ya conseguimos el resultado. ¡Ese es el objetivo! Sí, eso. ¡Ese es el objetivo! ¡Ese es el objetivo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y a mi ídolo! ¡Ese es el objetivo! ¡Ese es el objetivo! ¡In chasedoría y a mi ídolo! ¡Ese es el objetivo! ¡En sonra!